Hemos realizado un recorrido por todo lo que es el Boquerón, verificando las normas de bioseguridad, ¿verdad?, para combatir lo que es el COVID-19. Hemos visto, pues, de que tienen lo que son el alcohol gel, la toma de la temperatura, las personas que van entrando, ¿verdad? Si, pues, la temperatura es un poquito más alta de la normal, pues, se le pide que acuda a un centro asistencial más cercano, ¿verdad?, para poder evitar posibles, este, mayores rebrotes, ¿verdad? Y ahorita, pues, andamos acá realizando un recorrido con lo que es el Ministerio de Turismo, viendo que todas las normas de bioseguridad se han cumplido.